La aparente tranquilidad que se presentaba la noche del domingo en el barrio Versalles se vio interrumpida por el sonido de varios disparos. Un joven de 16 años de edad recibió varios impactos de bala quedando tendido en el andén de una de las viviendas de este sector de la Comuna 5 de Barranca Bermeja. Situación que generó conmoción de la comunidad y transeúntes que en ese momento se encontraban en el lugar. El joven que perdió la vida en ese hecho sicarial fue identificado como Edwin Andrés Galán Díaz. Al lugar de los hechos llegaron las autoridades quienes acordonaron el sitio. El CTI de la Fiscalía fue el encargado de adelantar las diligencias pertinentes para la inspección técnica del cuerpo. Aún no se tiene mayores detalles de cómo ocurrieron los hechos. Según información otros jóvenes se habrían acercado a su víctima y le propinaron al parecer cuatro impactos con arma de fuego acabando con su humanidad. Sobre cuáles serían las causas o los actores materiales de este homicidio están siendo investigadas por el Departamento de Policía del Magdalena Medio quien adelantó un plan candado para dar con el paradero de los responsables.